Vamos allá. Los mejores briconsejos. Hoy os vamos a dar las claves. Paso a paso. Y dale que te pego. Toque a toque. Ahí vamos, dándole, dándole. A ritmo de bricolaje. La fiesta va a ser esto. Se ofrece a mí un montón. Bricomanía, programa de estreno. Hoy en Nova. Ya disponible en Atresplayer Premium.